La felicidad buscaba sin saber a dónde ir Como oveja descarriada voy buscando yo el redil Amigos de OVM queremos comunicarte que no te puedes perder la entrevista que vamos a estar teniendo con Alan Bindiola Va a presentar su sencillo que se llama Nada es imposible ¿Y dónde lo vas a ver? ¿En dónde, André? En OVM Radio, compartiendo la visión Hola, les saludo a su amigo Alan Bindiola Y estamos aquí disfrutando en este programa Compartiendo la visión con Elaine Les invitamos a que escuchen esta preciosa entrevista Creemos que va a ser de mucha bendición Un momento en tu presencia Me hace sonreír De tu espíritu, la esencia Lo que quiero compartir En tu nombre hay sanidad